La página principal de Aula Virtual está dividida en cuatro secciones diferenciadas que proporcionan distintas utilidades. Estas están también dentro de cada asignatura. Dichas secciones son la cabecera, desde donde puedes acceder a redes sociales de URJC Online y estar al día de las novedades o noticias de interés, menú de usuario, que contiene accesos directos a opciones que te permitirán consultar y configurar diferentes aspectos de tu perfil. Mediante el icono con forma de casa puedes ir a la página principal para ver el listado de asignaturas. A través del icono de notificaciones puedes comprobar si tienes foros sin leer, tareas sin calificar o cualquier notificación pendiente. El menú Mis asignaturas te permitirá navegar con facilidad por las distintas asignaturas. Y por último, en la parte izquierda de la cabecera puedes mostrar u ocultar el panel lateral izquierdo que proporciona accesos directos a distintas herramientas de aula virtual. En el lateral izquierdo se mostrarán más o menos funcionalidades, dependiendo de la página en la que te encuentres. Siempre verás el acceso a la página principal, al área personal y al calendario. En la parte central se encuentra el listado de asignaturas categorizadas por el nombre de la titulación y por cuatrimestre. También se muestran distintos iconos que te indicarán si tienes mensajes sin leer en el foro, tareas o exámenes por calificar. En el lateral derecho tienes disponibles los siguientes bloques. En primer lugar se encuentra el calendario global, que incluye todas las actividades y eventos incluidos en el calendario de cada una de tus asignaturas. A continuación se encuentra el bloque de correo, que muestra todos los mensajes que tienes sin leer en tus asignaturas, de manera que no hará falta tener que ir comprobando individualmente cada una de ellas. El bloque de eventos próximos, asociado al calendario, nos avisa de su proximidad. Y por último encontramos el bloque de últimas novedades, que en la página principal muestra los últimos mensajes enviados por URJC Online a través del foro de novedades de Aula Virtual. Si te encuentras dentro de una asignatura, mostrará los mensajes que envíes a través del foro de novedades de dicha asignatura.